Hablamos de los Nets, Corillo. Nosotros estamos, ya llevamos, este sería nuestro segundo año en el cual nosotros estamos pensando de que la final de Brooklyn Nets y los Lakers, que era lo que se planteaba en un momento dado, no va a ocurrir. Bueno, por diferentes razones. Los Nets comienzan una temporada con la situación de Kyrie, la vacunación, el part-time y toda esta situación. Los jugadores se fueron expresando poco a poco y había supuestamente de alguna forma u otra había como un support. Pero creo, creo que ya las cosas están poniéndose un poquitito, ya están empezando a ponerse un poco erráticas. Otra vez viene la lesión de Kevin Durant. Luego de la lesión de Kevin Durant vuelven otra vez a tocar un tema que ya es viejo, que ya estamos escuchando de que Kyrie no va a jugar, no se va a vacunar, perdón, y va a seguir jugando de la manera en que se está jugando ahora mismo. So, yo quiero que ustedes me digan ahora mismo, luego de James Harden hablar, de decir que no le gusta Brooklyn, de, 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 ¿qué pasó ahí? Eso no, te estoy poniendo lo que vas a decir. De que no, de que no está de acuerdo con lo que está pasando con el part-time de Kyrie Irving y todas estas situaciones. Todo esto que está pasando con él. Los Nets están en problemas, porque a lo mejor algunos de ustedes dirán, ay, yo ya estaba en problemas hace tiempo, pero con esto que acaba de salir James Harden, con saber que Kevin Durant se va a tardar en venir, en regresar, y Kyrie part-time, están en problemas, gurú. Sí, serio problema. Este, ellos están contando ahora mismo con que jugadores que tienen pequeña o cero experiencia sean sus contribuidores, este, en el cuadro. O sea, ellos ayer comenzaron con Kessler Edwards, DeAndre Bembry y Dayton Sharp. Este, yo sé de esos tres quién es Sharp porque jugaba a UNC. Los otros dos realmente no sé ni, ni, ni de dónde salieron. Aunque Bembry yo sé que era, que ha sido un journeyman. Pero para, pero a puntos más serios, obviamente la lesión de KD, o sea, este equipo contaba, es bien top heavy. So, ellos están compuestos para que estos tres jugadores, estas tres superestrellas, los carguen. Y entonces los otros jugadores complementarios, pues, le den al Quito que los puedan mantener a flote. Obviamente, con el part-time de Kyrie, ya se está yendo a pique. La lesión de KD lo detona aún más todavía. Este, ellos el año pasado, si me recuerdo correctamente, yo lo había mencionado antes de los playoffs, ellos habían jugado los tres juntos en la cancha 180 minutos en total. Este año, yo no sé cuánto han jugado los tres juntos en la cancha. O sea, que yo estimo que no han llegado ni a 220 minutos en total desde hace dos años atrás. So, ¿dónde está la química? ¿Dónde está este? O sea, es el mismo. O sea, como que ese flow de juego no lo tienen. Ahora están finitos. O sea, veteranos como Blake Griffin está cogiendo ahora, este, Did Not Play Coach's Decision. Paul Milsa está acabado. Paul Milsa se fue. Paul Milsa pidió un cambio. Sí. Sí, entonces, en cuanto a las palabras de James Harden, estoy de acuerdo que lo de Kyrie Irving en cuanto a part-time, pues, o sea, es un fiasco. Yo entiendo que la mejor opción que tienen los Nets, si ellos realmente quieren ser contendores, es de que hay una cláusula de que ellos, en teoría, ellos pueden jugar a Kyrie Irving en los juegos home games. simplemente tienen que pagar una multa de, yo creo que son como unos 20 mil dólares, algo así, por juego. Y Puyallon o Puyallon o Puyallon. Es el mensaje que ha hecho la Liga. Pero entonces también me está bien curioso y hasta cómico de que James Harden, por la panza que tiene, que se parece a Franky Juan doquería con Rómulo y Inaín, que se ponga a gustar de quién está. Y en esta full-time y part-time, cuando claramente él no está dando el 100% porque si no está en shape, este, entiendo que, a esta etapa no, él no jugó a que está buscando ganar, yo entiendo que él está buscando maximizar su potencial de earning, su earning power. Y yo entiendo que realmente tú puedes cambiar a James Harden en un equipo sotanero, donde él le haga sus tripos dobles de 30, 10 y 10 y él está contento. So, para todos los efectos, yo entiendo que no están en serio problemas. Don Javi, yo quiero saber tu opinión y me da risa. Me da risa, me da risa, me da risa porque James Harden es un tipo que sí, obviamente, pues todos sabemos que es lo que le sucedió y el cambio este de su físico a un momento dado. Pero realmente todavía sigue siendo, o sea, mata la liga, ¿me entiendes? O sea, que si él estuviese en shape de verdad, o sea, sus números fueran otra vez, volverían a ser impresionantes. Pero cuéntame, Don Javi. Bueno, pero está casi un triple level. Bueno, eso es lo primero que yo iba a decir. O sea, pero de James Harden nosotros estamos acostumbrados a que esté por allá por casi los 30 puntos, que en este equipo, honestamente, no es factible, o sea, no es real que en un equipo con tantos tiradores tú puedas promediar 30 puntos. Yo no pienso que están en problemas. Te voy a decir por qué. En los pasados años, la NBA se ha convertido literalmente en una novela, mano. O sea, durante la temporada regular tú ves equipos que se pelean, que es un drama, pero olvídate que ni en la WWE tú ves tanto drama y tanto chisme y tipos que se quieren ir y que no quieren jugar aquí y que el coach. Y después cuando llegan los playoffs, todo se endereza, todo el mundo se enfoca. Y yo te voy a decir una cosa. A ese equipo, cuando lleguen los playoffs, va a estar bien difícil ganárselo. Y no voy a decir imposible porque me tiro el disparate de la línea de Tuti. Pero cuando... Por favor. Pero cuando vengan los playoffs, cuando vengan los playoffs y todos esos tipos digan, bueno, se acabó el chiste, vamos a meter mano, va a ser bien difícil ganárselo aún con Chubby James Harden jugando y Kyrie y su flat world. Así que yo no me preocupo. Recuerden una cosa. Ellos están a un juego del primer lugar y el segundo lugar va en picada, pero sin freno, sin... ¿Qué? ¿Qué? Eso es tan, pero mira, eso es tan, pero... Eso sigue. Este segundo lugar, 3 y 7, más nada te voy a decir. Eso va a caer como la estatua que cayó los otros días, pero que las pelas, viste, pero... Así que van a estar bien. Ustedes no pueden hablar mucho, ¿sabes? Pero como este... Y como este es mi turno, tú te tienes que callar la boca porque yo puedo decir lo que me dé la gana. Pero así que no me preocupa para Roundup, no me preocupa. Pienso que cuando lleguen los playoffs van a ajustar y todo el mundo se va a poner en su lugar. Nunca cae el peso. Ahora voy a decir una cosa. Lo que a mí no me ha convencido desde el día número uno es su coaching staff. Y todavía no han hecho nada para que me convenzan. Están ganando por puro talento, no por estrategia muy inteligente. Bueno. Georgie, cuéntame acerca de que si los Nets están en problemas. Mira que tengo una noticia aquí de últimas horas. Esto es un bochinche, pero ahorita lo decimos. Ah. Sí, sí. Un bochinche que enviaron. Un bochinche que enviaron. Sí, pero no es de NBA. Tiene que ver con Pólicuas, pero dale, cuéntame, Georgie. Los Nets están en problemas, sí o no. Y estás de acuerdo con... ¿Con qué? ¿Con quién estás de acuerdo? Con que Jensarden en este momento haya sacado esto de que no le gusta a Brooklyn. No me gusta vivir en Brooklyn. Que son embustes porque ni en Brooklyn viven. Hay video de este club. Bueno, lo que pasa es que... Hay video de cuotas, como que diciendo eso mientras se come un Big Mac este con... No, no, no. Tú tienes que verlo también, Tony, por eso es frustración y es entendible. Tú lo puedes entender como jugador porque ahora mismo ya han tenido muchas inconsistencias esta temporada. Estamos hablando de muchas lesiones, muchos COVID, lesión de KD, la situación de KD. Y él llegó a ese equipo con el entendimiento de que esto iba a ser vámonos all-in todo y vamos a ganar múltiples campeonatos. Cuando Kairi se pone a... por las loqueras desde el año pasado, cuando se desapareció por completo y vienes este año a hacer lo mismo, no quieres pullarte. O sea, y ese compromiso se pierde. O sea, se pierde por completo y tú, como jugador estrella, te vas a frustrar porque tú llegaste ahí con el entendimiento de que íbamos all-in y eso no es lo que está pasando ahora mismo. Yo puedo entender la frustración, obvio. Jack Kairi tiene un campeonato. Jack Kevin Durant tiene sus campeonatos y en Harley no tiene campeonato. O sea, él está viendo el picho y está diciendo un poquito más de compromiso y esto afecta realmente la química del equipo como mencionó Raúl y la continuidad. Cuando tienes un jugador que te juega dos juegos corridos después no te juega dos, después vuelve y te juega tres y dos y en los play-offs ¿cómo se va a hacer eso? ¿No va a afectar en los play-offs igual? Sí, sí, sí. Es peor. Yo pienso que si ese equipo llega a los play-offs esos machos van a pagar la multa. Ellos no se van a tirar la maroma de no tener a ese tipo jugando todo el día. La multa la podrían pagar los play-offs pero yo esperaría que sí. Yo les voy a decir lo que yo pienso y les voy a hacer una pregunta random que no estaba en el rondón porque tengo una pequeña curiosidad este yo pienso que ellos sí están en problemas pienso que realmente la razón por la cual ellos están en la posición en que están que gracias a Dios para los fanáticos de los Nets están en segunda posición están en tercero o tercero a pesar de tener están en segundo que conste sí porque van para el segundo pero anyway a pesar de tener a todos estos jugadores en el cuadro regular o roleplayers jugando como estaba mencionando Burú hace un momentito sabemos que el que está en segundo lugar se va por ir para abajo pero va que las pelas bajando la cuesta habló la jefa es que para mí yo creo que el simple hecho de que la temporada ha sido tan errática y todos estos equipos tienen un récord tan vago o sea tan flojo los ha mantenido allá arriba pero yo creo que si los equipos estuviesen dos o tres estuviesen en el nivel que se supone que estén y en su pick yo definitivamente pues ellos tendrían problemas mayores pero están terceros en el este en una conferencia del este que no es mala sí pero vuelvo otra vez y te repito lo mismo ahora mismo hay muchos equipos que no están yo creo que a veces los burros están saludables Miami yo creo que todavía sí, sí, sí y pienso que el no tener a Kevin Durant el no tener lo de Kyrie continúa afectando estaba hablando de Blake Griffin hace un momentito y fue porque a lo mejor vinieron dos chamaquitos y donkearon la bola y dijeron este tipo ya no quiere donkear lo que quiere es tirar de tres pues vamos entonces a darle un poquito de a dejarlo un poquitito sentado si están en serios problemas pienso que vienen los problemas vienen ya de hace un tiempito y pienso que lo que hizo James Harden no ayuda en absolutamente nada no es un tema no es un tema de que tú puedas pensar bueno a lo mejor él lo dijo para darle urgencia al equipo no sé sí, pero yo no yo no creo que yo que yo pueda darle urgencia yo no pienso que darle urgencia diciendo que no me gusta Brooklyn que no me gusta vivir Brooklyn para despertar y revolcar a mi perro no sé yo pienso él no es motivacional yo quería decirle eso vivi hombre mira ahí está mi esposita ahí está mi esposita hace tiempo que no la veíamos por ahí no, es que hace tiempo que yo creo que no estaba estaba media caliente pero nada hablamos ahorita yo antes de que me diga para que no se me vaya lo que quería decirle aquí ustedes prefieren aquí ustedes prefieren a a a a a a o a Ben Simmons bueno pero 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 no estoy hablando de jugadores estoy hablando del drama del drama a que qué drama ustedes prefieren de los dos el de Ben Simmons o el de o el de o el de lo que pasa es que es un pecador este de repetición de repetición yo dormiría más tranquilo teniendo a Ben Simmons me podría levantar un poquito más seguro ok mi respuesta es este al punto de Javi es como decía de Chapin en el clásico skit de de Rick James an habitual line stepper y aún así y aún así coja a Kyrie Irving con los ojos cerrados por encima pero 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 no no por jugador pero por drama esa de Chapin pero es que constantemente si Kyrie Irving es pecador constante 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 pero pecador ese tipo lo que de la salud aquel 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 le está peleando porque le dolió el ego y ya y y tú sabes que no te gusta como yo no sé tirar así que estás en fútbol conmigo pero que quería decirte algo que yo no sé si se han puesto hace tiempito no nos podemos a mirar los 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 del 1 al 6 solamente hay dos juegos de separación lo que decía ese es el punto de George ahorita esa esa división está pero bien apretada bien apretada bien apretada así que este drama no ayuda te iba a decirle que tenía una observación de que cuando estaban hablando de de la caída de que viene por ahí para los bulls estaban buscando los standings que no lo había mirado antes de que empezara el programa y estaba pero es que yo no encuentro los ojitos donde están estaban buscando entre el tercero cuarto quinto y donde están los ojitos aquí están fuera adiós the heat is on número uno que pasó aquí así es y y y y no y no es porque nos sorprenda es porque pues realmente yo creo que es el único de los que están ahora mismo ahí que yo creo que son los que hemos y esto creo que son los más sólidos ahora mismo porque mamá hasta regresó y se han mantenido más o menos o la dipo ya empezó ya empezó la dipo uno ha empezado no 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 o la dipo empezaron o la dipo en toda seriedad yo ya he mencionado en otros temas de otros equipos cuando cuando tienes bajas grandes que como que le da la oportunidad a que jugadores que no tenían ni siquiera en la rotación eran experiencia y ellos tuvieron a varios jugadores en la ausencia de mami yo creo que don carrolli se estuvo afuera kyle dowry pero mira jugadores como yo no sé ni cómo se dice el nombre de él el centro turco yo creo que omar yutasaban algo así jugó espectacular en la ausencia de bam gate vincent granada jugó muy bien max truce jugó muy bien para todo efecto ellos ahora han estirado pero como esta conversación de Brooklyn saltó a miami no no porque hay que darle break para que el nene oye además el nene viene de miami ahora mismo mira esta temporada esta temporada por eso yo no estoy super high ni super low en nadie porque esta temporada es de de carrerita y no te conviene porque no no pero by the way los Celtics están 7 y 3 en los últimos 10 que eso es sorprendente déjame hablar de los Knicks no no pero lo que te quería decir es de runs los Bulls habían ganado 10 corridos ahora han perdido 7 de los últimos 10 y tú has visto tantos equipos que ganan que ganan hay que mirar a Memphis que había ganado un montón y ahora han perdido par corrido esta temporada ha sido bien extraña por algo que vamos a hablar ahorita que voy a tocar ahorita pero también esto de que equipos te ganan 10 después van y pierden 7 eso que no hay consistencia y eso ayuda a un equipo con muchos problemas como como RAP RAP